Salao 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 Así mi chuelita Necesito decirte Uy Necesito de tu calor Ya Con amor Me agotar Mía Para ti Báinalo Gózalo Sala 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 Fíjate Fíjate Vamos Bailando Cosa Patea Tani Baby Mueve que mueve Mueve que mueve Con sentimiento y evasión Si señor Si señor No hay más Otudas No 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 No